¿Qué es el centralismo y el absolutismo monárquico? Hemos dicho que una de las cuestiones indiscutibles es el centralismo y el absolutismo monárquico, característico del mercantilismo, para poder emitir órdenes desde un centro y que se cumplan en todo un reino. Entonces hablamos de la monarquía absoluta. Y hemos dicho que la monarquía absoluta dispone medidas que protejan o que pretenden proteger la agricultura y la industria de cada reino. Vamos a ver que ese proteccionismo, cuando se da a nivel internacional, provoca fricciones, porque si todas las monarquías se protegen a sí mismas, no hay un intercambio internacional. ¿No es cierto? Entonces hablamos del absolutismo monárquico y hablamos también del desafío que va a haber a los poderes de la Iglesia, que no van a ser poca cosa porque los bienes de la Iglesia, por su poder de concentración a lo largo del tiempo, empiezan a acumularse bienes, como pasó en Inglaterra, en donde Enrico VIII expropió los monasterios y los bienes de la Iglesia. En otras naciones católicas no va a haber ese sisma, esa expropiación, pero sí va a haber fricciones, porque las monarquías absolutas también quieren independizarse del poder terrenal del Papa, que sea un poder espiritual, pero ya no terrenal. Bueno, estamos examinando a algunos monarcas y pasamos al siguiente punto, que es la beligerancia. Si todas las naciones, o todas las monarquías, mejor dicho, se protegen a sí mismos, generan políticas proteccionistas, el intercambio internacional entra a tener fricciones. ¿No es cierto? Entonces... ¿Cómo? Todas cubas. Claro, entonces aparece esa cuestión de la beligerancia entre estados. Lo que dijimos hace unos minutos, la ganancia de uno se considera la pérdida del rival. Entonces el comercio no es generar riqueza, ¿no es cierto? Sino que lo que gano yo es lo que perdés vos. Y entonces acá se empiezan a aparecer que las armadas... Ah, esto es una cuestión interesante de ver, que muchos buques mercantes... Hay quienes decían que los buques mercantes se diferencian de los militares por la cantidad de cañones o de artillería. Pero tanto los buques mercantes como los militares están para proteger fundamentalmente el comercio o para robar el comercio de la potencia enemiga en épocas de guerra. Entonces vamos a ver una política beligerante. Incluso beligerante que hay medidas comerciales que van a provocar guerras y que van a provocar enfrentamientos entre monarquías. También va a haber sucesiones cuando queda el trono vacante y hay dudas de quién es el que merece ser el sucesor del rey. También hay guerras de sucesiones en esta época. Hubo una guerra de sucesión española, hubo en Inglaterra, cuando no está claro quién hereda la corona a la muerte de un rey. Pero acá vemos más que nada la beligerancia entre estados porque se ejercen políticas proteccionistas entre sí mismos y eso provoca que si yo arancelo lo que entra de otro estado como represalia va a ser lo mismo el otro estado hacia mi reino. Y esto es una cuestión que estamos viviendo en la actualidad que son las represalias y las arancelarias cuando un país impide la entrada de un producto a otro. Y también están los tratados comerciales que al contrario bajan barreras arancelarias. Hay muchos casos concretos en la actualidad que se viven, especialmente con el proteccionismo a la agricultura en los países desarrollados. Bueno, tercer cuestión común del mercantilismo, además del absolutismo, centralismo y el belicismo, la beligerancia, estar en un estado de guerra casi permanente, es el colonialismo, buscar repartirse todos los rincones del planeta que pueda haber para poder colonizarlos y extraer materias primas y a la vez vender productos manufacturados. Entonces empieza un reparto de África, Asia y Oceanía, porque América ya estaba repartida entre España y Portugal, en Centro y Sudamérica, y en Norteamérica entre Francia, Inglaterra en gran medida y parte de España. Pero quedaba para repartir África, Asia y Oceanía, que el reparto se va a concretar, se va a terminar de repartir el mundo a fin del siglo XIX, ¿no? Que el reparto de África se va a concretar casi segunda mitad del siglo XIX también, pero empieza el reparto. Es decir, hacer una política de ocupación de lugares del mundo extraeuropeos e imponer en casi todos los casos el monopolio. Es cierto que España impuso un monopolio a toda Hispanoamérica, pero también las compañías de Indias van a buscar monopolizar las rutas. Mismo en Inglaterra hay una ley de navegación que exigía que todo barco que comerse con Inglaterra tiene que ser inglés. Entonces, en realidad, todas las potencias están buscando tendencias monopólicas, ¿no? Como las empresas hasta el día de hoy. Claro, claro. Por eso está la ley antimonopolios y demás. Antitrust, la ley antitrust. Bueno, acá les puse un listado muy simple. La compañía británica de las Indias Orientales, que va a dominar primero India y después otros lugares, por supuesto. Hasta los daneses tuvieron compañía de Indias Occidentales para África y también para América. Bueno, Dinamarca domina Groenlandia como territorio. Compañía francesa de Indias Orientales, que también ocupa fundamentalmente India. Pondincherri, vieron ahí enclaves en India, en la costa de India. También en el sudeste asiático, que va a ser después la Indochina, que va a luchar por la independencia. En América está la zona de la Guyana francesa, aún en la actualidad. En el Caribe hay colonias actuales, ¿no? Como por ejemplo Martinica. Y Holanda va a tener dos compañías. Una para América y otra para Asia y Oceanía. Es la compañía neerlandesa de Indias Orientales, que llegó a dominar Indonesia hasta hace pocos años, después de la Segunda Guerra Mundial y de una pequeña guerra de independencia en Indonesia de Holanda. Y también Surinam, ¿no? Que es un país independiente, pero que fue holandés. Bueno, Suecia también tuvo su compañía de Indias, que como decimos, en la mayoría se buscan tendencias monopólicas, al dominio absoluto. Y luego hay guerras coloniales, ¿no? Por ejemplo, los ingleses echaron a los franceses. Pero ustedes cuando viajen por la costa sur de India, ya hay poblados, que ustedes se van a sorprender, que hay catedrales estilo gótico francés, ¿no? Pero los hindúes después los han modificado, entonces uno se encuentra en Pondincherri, que ve una catedral gótica pintada de todos colores, rojo, verde, todo multicolor, porque bueno, la iconografía hindú es muy distinta de la europea. Pero aquí ven los establecimientos portugueses. Los portugueses llegaron a dominar hasta los años 70 algunos enclaves en India, como Goa, Kochi, en el sur, ¿no es cierto? Y hay guerras entre las potencias, como pasó en India, como pasó en Sudáfrica, los Boers, la guerra de los holandeses contra los británicos, ¿no es cierto? Que fue entrado en el siglo XX. El expansionismo, para obtener materias primas, va a llegar a su máxima expresión en inglés, Inglaterra, ¿no? Que desde las pequeñas islas británicas va a llegar a tener un dominio de Oceanía, de Asia y de África, ¿no? Y del norte de América, que va a ser la primer colonia que va a perder, con la ley del té, que después vamos a ver. La Compañía Británica de Indias Orientales, bueno, tuvo una larga trayectoria económica, recibió el apoyo del rey, también la protección, no solo mediante leyes, sino también la Armada Británica, va a proteger también los buques mercantes. Entonces, desde ese punto de vista, también podemos hablar de una política mercantilista, que se expande para obtener materias primas. También hay otra cosa que se llama bulonismo, que es acumular reservas en metal, acumular oro y plata. Se consideraba que había que lograr acumular la mayor cantidad posible de metálico y estaba prohibida la exportación de plata y de oro. ¿No es cierto? Cuestiones que a nivel teórico van a estar, pero no se van a cumplir a nivel práctico muchas veces. Por ejemplo, en España, directamente la plata y el oro iban a los prestamistas, a pesar de que había leyes que impedían la exportación de metales preciosos. Bueno, esta expansión para obtener materias primas, desde el punto de vista económico, genera también un desarrollo, aunque limitado, pero también un desarrollo de los enclaves coloniales. En el caso de España hay una gran diferencia con, por ejemplo, el colonialismo de esta época, del siglo XVII, francés, holandés, que se quedaban en las costas. España, de entrada, se metió adentro del continente, no solo en las costas. Y entonces aparece lo que se llama el sincretismo, que son las asimilaciones de prácticas económicas, prácticas culturales y de todo tipo, entre europeos y los pueblos que estaban antes de la llegada de Colón. Entonces hay sincretismo. Incluso en el campo económico hay sincretismo. Es decir, adopción de prácticas comerciales por pueblos indígenas y viceversa. En el campo cultural es fácil de detectarlo, porque vemos ejemplos de arquitectura donde se mezclan elementos precolombinos con españoles, pero también en las prácticas comerciales, mercados, mercados indígenas, ¿no es cierto? Lo que se llama también el comercio, economías sumergidas, o que no están presentes a nivel oficial, economías paralelas. Una serie de cuestiones que tienen que ver con que el indígena adapta prácticas europeas, pero a su manera. Y una manera de mostrarlos en la representación gráfica del cerro rico de Potosí, el cerro que más plata tuvo en América, representado con una imagen de la virgen, como la madre la adora, como la Pachamama, pero en el caso de una virgen occidental. ¿No es cierto? Bueno, hubo escritores que estudiaron mucho este sincretismo económico y cultural, como por ejemplo Octavio Paz. Tiene un libro que... Este toca esos temas, pero más que nada le recomiendo otro más breve que se llama El laberinto de la soledad, donde Octavio Paz toca el tema de los hijos de la Malinche, se llama. América como que surge producto de la mezcla entre Cortés y una mujer forzada. Y de ahí nace América. ¿No es cierto? Es como una manera simbólica de hablar del mestizaje. Bueno, los sincretismos consecuentes que vamos a ver en el campo económico y cultural, que vamos a ver representados en distintas zonas del mundo. Y acá hay otra cuestión para hablar de colonialismo, que no es igual en todo el mundo, no es igual en todas las épocas y no es igual según la potencia que fuere. No es lo mismo el colonialismo que ejerció Inglaterra en África que el que ejerció en Francia. Es claro, incluso hoy, viendo los países independientes, cómo es muy distinto el grado de desarrollo que tuvo la África inglesa de la portuguesa, por ejemplo. Uno va a los enclaves portugueses, Mozambique, Angola, ¿qué más? Guinea, Cabo Verde. Son países africanos muy atrasados. Mientras que Kenia, con esto no quiero hacer la apología del colonialismo inglés, pero Kenia, Sudáfrica, por lo general, son países que lograron un mayor grado de desarrollo. Claro. Igual que India, con respecto a otras zonas de Asia que no fueron ocupadas por los ingleses. Bueno, entonces, esto en cuanto al sincretismo y el colonialismo para obtener materias primas, acá hay que decir algo que tiene que ver con nuestro país también. En el periodo colonial, las cuencas metalíferas, donde había metal, donde había minería, eran mucho más desarrolladas que donde había ganadería. Entonces, por eso era mucho más importante el Alto Perú, Bolivia, México, Perú, Ecuador, que lo que era el Río de la Plata. Esta zona nuestra era una zona olvidada. Empezó a cobrar sentido cuando empezó a hacerse una agricultura intensiva, a fin del siglo XIX recién. Pero si no, las partes ricas de América eran las que hoy no son tan ricas. O sí, Bolivia, Ecuador, Perú, ¿no? Las cuencas metalíferas metalíferas o de artesanado. Porque hay otra cuestión importante que ustedes pueden comparar con la industria automovilística en Córdoba. El antecedente de la industria automovilística en Córdoba, que tradicionalmente, ya desde que tenemos industria automotriz y fábrica, era la producción de mulas y de asnos, de medios de transporte a sangre. Entonces, esas eran zonas ricas, porque las mulas se exportaban al Alto Perú, a Perú, para transportar metales para sacarlos de América. Esas eran zonas ricas. Nosotros éramos acá en el Río de la Plata un lugar olvidado. Bueno, porque había pocas materias primas para obtener. ¿Qué podían obtener? Tazajo, saladero, cuero, de animales, eran ínfimos. Y tan es así que puse esta foto de Guade, del Google Map, porque ustedes ven que nuestra arquitectura colonial era muy rudimentaria. Eso es bien al estilo teoría marxista. La superestructura nuestra, por lo menos el campo artístico, arquitectónico, cultural, era muy modesta comparada con la de México, Perú, donde había dinero. Entonces, el emergente cultural era mucho más rico que el nuestro. Con eso no quiero desmerecer la producción arquitectónica o artística en el periodo colonial nuestro, pero comparado con el boliviano, mexicano, peruano, era mucho más rudimentario. Y acá lo tenemos enfrente del ejemplo, que es el edificio más antiguo en pie que hay en Buenos Aires. Bueno, este, desarrollo tardío, modesto, bueno, lo que les expliqué reciente, es nuestra región. Desde el punto de vista económico, en el periodo colonial, como había poco para extraer en cuanto a materia prima, desarrollo modesto. Recién, después de las guerras de la independencia, después de la organización nacional, Argentina empezó a ser un país rico a fin del siglo XIX. Después volvemos a ser pobres, pero digamos, éramos ricos. A tal punto éramos ricos que nos construimos un pasado ilustre cuando no lo teníamos. Empezamos a hacer edificios en el siglo XX que mostraban una riqueza del periodo colonial que en realidad nunca había habido. Por eso nuestros edificios neocoloniales son mucho más ricos que los edificios realmente coloniales. Cosa que no pasa en México o Perú o Bolivia donde realmente la riqueza colonial se ve. Bueno, cuarta característica, hemos visto el absolutismo, la guerra, considerar el mundo como colonias para extraer materia prima. Hay otras posiciones distintas, pero es muy largo hablarlas porque hay quienes dicen que es una leyenda negra considerar que Europa ocupó el resto del mundo para extraer materias primas, que también cumplió una misión religiosa, evangelizadora y demás. Pero bueno, no creo que esta clase sea el marco de ese debate, pero se los menciono, si no parece que estoy haciendo como una especie de leyenda negra del europeo que se repartió el resto del mundo para expoliarlo. Hay posiciones divergentes. Gracias. Gracias por ver el video.